Cambiamos de tema, las autoridades y representantes del sector turismo en el municipio de Miches se reunieron con la intención de trabajar unidos para el desarrollo del SEIBO como destino para los vacacionistas y enfrentar además el desempleo en esa provincia. Nuestro compañero Argelis Reyes nos tiene más detalles en la siguiente historia. Las autoridades de la provincia, el SEIBO y representantes del sector turismo en el municipio de Miches se reunieron en una mesa de trabajo con la intención de crear las condiciones para que por fin este destino turístico pueda desarrollarse ya que varias cadenas hoteleras han dado apertura a varios hoteles y otras se encuentran en fase de construcción. Valoro mucho la inquietud del Ministerio del Turismo de convocar a esta mesa para traer los temas que pueden ser inundables para el desarrollo de nuestra provincia del SEIBO aquellos temas que quizás no tienen estancado, que no han permitido el desarrollo. La distinción de este encuentro es organizar el turismo en Miches que todos tengamos una misma voz, que todos pidamos lo mismo cuando tiene que ver con el turismo principalmente porque no le vamos a quitar responsabilidades a ninguna otra institución. Al final nosotros buscamos y la intención de crear esta iniciativa es coordinar las acciones y todas las gestiones para gestionar de una forma organizada, segura, el destino de Miches. Mira, esta mesa, la verdad que hace mucho tiempo que la estábamos esperando donde se han unido todos los sectores que tienen que ver con el turismo y el desarrollo ecoturístico de nuestra provincia. En este encuentro se tocaron varios temas en favor del sector turismo como es el tema de la seguridad ya que es importante que los turistas se sientan seguros cuando decidan visitar esta provincia. Desde el municipio de Miches, en la provincia del SEIBO Argelis Reyes, Noticias Telemicro.